Hola amigos, bienvenidos otra semana más al canal. Muchísimas gracias por estar ahí y por darle al botoncito de suscribirse. Vamos a estar comiendo tubérculos raros. Acompañadme y os lo muestro. Esto es lo que queda ya de Leliantos tuberosos o girasol del Canadá. Sí, tenemos aquí, estos son los que estaban a la sombra. Allá tenemos los que están al sol, que son estos de ahí. Pero los que vamos a cosechar hoy son estos que están aquí. Así que manos a la obra. Bueno, ¿qué os puedo contar de lo que deduzco por el comportamiento de la planta? Como sabéis, estas las habíamos plantado con plantines, no desde bulbo. Así que luego vamos a hacer una comparación con las otras que fueron desde bulbo. En esta zona tenemos algo así como una veta de tierra arcillosa muy dura y muy compacta. Entonces lo que yo hice fue ponerle una capa bastante generosa, superficial, de fibra de coco. Y sobre ella pusimos los plantines. Las raíces no son profundas, no han ido hacia abajo, no han atravesado esa capa. Así que prácticamente todos los tubérculos estaban aquí encima y era como una especie como de red que hace la planta con las raíces. Entonces a medida que va extendiendo las redes va siendo los pequeños tubérculos al final o en el medio. A ver si cojo uno. Mirad, veis, este es un tubérculo pequeño, pero aquí está la raíz y saca un tubérculo y luego parece que continuará. La raíz, este por ejemplo, es más grande y podría ser que de aquí saliera otra planta hacia arriba. Lo que me parece a mí es que aquí en esta zona solo ha hecho eso, raíces superficiales, no ha ido hacia abajo. Prácticamente todos los bulbos estaban aquí de manera superficial. Y esta era una zona de sombra. Creo que primero vamos a hacer la prueba de comer bulbos extraños, bulbos raros. Y luego iremos a coger los otros bulbos que, por cierto, aquellas flores se hicieron mucho más altas, mucha mayor cantidad que lo que se hicieron estas. Y entiendo por qué se dice que puede llegar a ser una mala hierba muy invasiva, porque cuando nosotros sacamos lo que es la planta, por ejemplo esto, estas son las raíces. Mirad, veis, esas raíces largas y más gordas son las que van a ser los bulbos. Luego está la raíz, estas raíces finas con las que se agarra la planta, toda la planta y la flor. Esta, ya os digo, es relativamente pequeña, que tendrá un metro veinte como mucho, pero aquellas de allí del otro lado donde da el sol, son casi dos metros de planta. Entonces esta era una parte del experimento. Ahora vamos a ver cuánto hemos sacado de aquí y vamos a comerlas. Este vídeo lo empecé en noviembre, más o menos, que fue cuando hice la primera recogida de la zona que estaba aquí a la sombra. Allí lo probé hervido y lo probé asado, que estaba buenísimo asado. Hervido es como la patata que lo separas, o sea, lo partes un poquito y se separa perfectamente la piel, cuando ya no te quemas y estaba bueno, pero tenía mucho sabor a alcachofa, la verdad, en el hervido y le faltaba para mi gusto un poquito como de líquido, un poquito de salsa, de aliño, algo así, porque estaba como pastoso, pero no en el mal sentido. Pero luego lo puse el mismo hervido, lo puse en un caldo, por ejemplo, y buenísimo, me gustó más en el caldo. Luego, pasados muchos meses, saqué la mitad de los que estaban al sol y ahí los probé fritos y al horno. Fritos está maravilloso, buenísimo como chip, bueno, si os gusta, tiene un puntito de amargo, un poco como las alcachofas realmente, que las alcachofas, como dirían los entendidos del vino... Tiene un buquete en boca dulce, pero de un deje amargo. Pues eso es lo que le pasa a los tupinambos o girasoles del Canadá, que son dulces. En los fritos no se le nota tanto el dulzor, no sé si también porque ya había avanzado bastante la temporada, que era un poco lo que yo quería probar, ver si variaba mucho el sabor en los diferentes momentos. Entonces, estos no estaban tan dulces, fritos y al horno. Al horno pelado no me gustó tanto como sin pelar, porque pelado se secó la capa de fuera, pero no se llegó ni a caramelizar, ni a coger sabor, ni nada, entonces era un poco como insípido. En cambio, el que estaba sin pelar, sí que se concentró todo el sabor, porque no lo perdió por la piel. Entonces me gustó más. Asado, recomendadísimo, muy bueno. Me faltó probarlo salteado y crudo. Que no sé si crudo puede ser algo indigesto, no tengo ni idea, la verdad. Pero, bueno, a lo mejor más adelante lo pruebo. Otra cosa, habéis visto que los míos eran más bien pequeños. Entonces, entre quitarles la piel y cocerlos, pues eran como bocaditos. Tenía que tener muchos para tener algún plato más o menos decente. Pero, en un mercado, vi una señora con unos pedazos de tupinambo como patatas pequeñas realmente. O sea, bastante generoso el tubérculo. Variaba un poquito el color. Los míos son como muy rosados y poco blancos. Los de ellas estaban bastante más blancos, por lo que, claro, eran grandecitos, grandecitos, grandecitos. Así que yo supongo que si queremos cultivarlos para consumo, habrá que darles un poquito más de cariño. Así que eso es lo que creo que voy a hacer esta nueva temporada. Solo los vamos a plantar al sol, la mitad que no he levantado, más todos los pequeñitos que sí he levantado, que los voy a volver a plantar. Y vamos a ponerle, pues, vamos a darle un poquito más de mimo, vamos a ponerle un poquito más de compost y agua y estas cositas. Para que tengamos unos tubérculos más importantes y los podamos comer más a gusto. Y también veremos si varía o no varía el sabor. Amigos, esto es todo con comer tubérculos raros. En este caso, tupinambur o girasol del Canadá, que está buenísimo, os lo recomiendo. Normalmente se consigue gratis, digamos, algún vecino que lo tuviera. Y pues nada, con uno tenéis suficiente para empezar, porque ya habéis visto cómo se expande. Así que un beso grande y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Adiós.